¡Las Cortadoras! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuántas robas has hecho? ¡Las cuatro! ¡Las cuatro! ¡Lalón! ...que hace madura un poco del caracal Y las cortadoras vienen muy alegras Con sus ganas juntos a cortar cabal Miren que riqueza, miren que hermosura Miren que belleza Cuánta al garamillo, Jesús, que alegría Y el capital ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ya están recogiendo el sableo! ¡Ya por algo! ¡Ya están recogiendo el sable! ¡Linda la cultura del Salvador! ¡Las cortadoras! ¡Fuerte el aplauso!